Aquí lo claro es que Mariana ya ganó las dos primeras mangas que ya tiene Casilla en la ronda final que será sobre las 13 días de la tarde, esa final femerina y que la otra colombiana no ha tenido buena actuación, fue sexta en la primera serie, quinta en la segunda y tendría que ganar esta serie para tratar de buscar clasificación Cielo abierto para el despegue de estos aviones, de estos...